Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de una plataforma en particular que se llama Hotmart y para eso tenemos a... Enrique Segura. Enrique, ¿qué haces en Hotmart? Bueno, yo soy uno de los primeros empleados de Hotmart por allá por 2017 y actualmente soy el director de desarrollo de negocio para la operación de América Latina en Hotmart. ¿Qué es lo que hace la plataforma? Bueno, nuestra misión es bien clara, bien simple, es ayudar a que cada día más personas puedan vivir de sus pasiones. ¿Cómo? Transformando creadores de contenido en infoproductores, aquellos que pueden monetizar su conocimiento, su pasión, su hobby en forma de producto digital. Bueno, pero ustedes lo que hacen es poner la plataforma y traen los clientes o yo como creador de contenido debo traer mis propios clientes. Los creadores de contenido tienen todo nuestro ecosistema tecnológico para que sean ellos mismos a través de las mejores herramientas del mercado, que son las que Hotmart pone a disposición de todos los creadores, para que puedan crear ahí mismo sus productos y escalar los negocios. Ok. Algo que generalmente no se sabe o no se tiene cuando se es creador de contenido y sobre todo independiente es ese conocimiento para saber cuándo tengo algo que sea monetizable o simplemente me debo lanzar y probar. Bueno, eso es una gran pregunta, pero claro, nosotros que tenemos ya toda la historia, lo que le recomendamos a la gente es que no busque lo perfecto y que lo lance. No hace falta tener dos o tres diplomados, no hace falta tener másters, ni siquiera hace falta haber ayudado antiguamente a personas. Es simplemente tener un conocimiento que pueda sobre todo ayudar a las personas. Bueno, nosotros insistimos mucho en eso, en productos de calidad, que cualquiera, todos nosotros, podemos transmitir ese conocimiento y hay un público ahí fuera que tiene una necesidad y que tú puedes satisfacerla. Ok. Dentro de la plataforma tengo herramientas precisamente para hacer la venta ahí o solamente para hacer la exposición. Eso es lo mejor de todo. En Hotmart es un all-in-one, el famoso all-in-one, tienes todas las herramientas que necesitas para que la tecnología no sea un problema y puedas poner tu foco en lo que de verdad es importante, que es tu conocimiento. Entonces tenemos nuestra pasarela de pago, que es la más potente de América Latina. Nuestros clientes han vendido ya en 188 países, en 13 monedas diferentes. Tenemos un abanico de métodos de pago difícilmente alcanzable. Entonces eso lo que hace es que nuestros clientes pueden vender más. Luego tenemos una escuela, un área de miembros, que es donde van a consumir el contenido de aquellas personas que han depositado su confianza y han comprado ese producto. Hotmart pone a tu disposición una escuela online para que tú la edites a tu gusto. Después tenemos el programa de afiliados, ¿no? Un ejército de afiliados en América Latina que puede promocionar tus productos a cambio de una comisión por venta y hacer crecer aún más tu negocio. Y luego infinidad de herramientas de marketing, de recuperación de ventas, de analítica, de email marketing, etc. Entonces es un ecosistema muy completo que ayuda precisamente a eso, a que todo sea más fácil y la tecnología no sea un problema. Bueno, una de las grandes preguntas que uno tiene al ser emprendedor o independiente es, ¿cuánto tengo que pagarles yo para que pueda acceder a esta maravilla de plataforma? Bueno, esa pregunta obviamente es muy importante y la tarifa de Hotmart inicial es un 9,9% más 50 céntimos por venta exitosa. Es decir, al final no hay ningún riesgo, no hay una cuota inicial, no hay una cuota mensual, no hay cuota anual. Nosotros solo ganamos si nuestros clientes ganan. ¿Qué sucede con ese 9,9? Que obviamente, gracias a nuestra tecnología y a nuestro ecosistema, nuestros clientes empiezan a crecer. Y a medida que la facturación va creciendo, ese fee, esa tasa va a ir bajando. Bueno, y una de las preguntas que seguramente todos los que están viendo esto tienen es, ¿cuál es el diferencial versus otras plataformas que hacen cosas parecidas en el mercado? Bueno, son varios. Nosotros siempre hablamos de que la plataforma en sí, la tecnología, nuestros métodos de pago, el área de miembros, el programa de afiliados, ya solo con eso vas a poder vender más, pero luego nosotros tenemos un diferencial enorme, que es nuestra comunidad, nuestro ecosistema. Tenemos oficinas en 8 países, tenemos más de 1.700 empleados alrededor del mundo, hacemos eventos en México, en Estados Unidos, en Colombia, en España, en Brasil, en Francia, y ayudamos a nuestros creadores a que no estén tan solos y que se puedan rodear de otros creadores, porque sabemos que la comunidad marca la diferencia, así que te diría que ese servicio humano, esa cercanía, es un diferencial gigante. A ver si estoy entendiendo bien, ¿este ecosistema me va a ayudar como creador a no solo perfeccionarme, sino vender más? Nosotros hemos visto que sí, porque al final muchos creadores, la parte negativa, digamos, para algunos es que están mucho tiempo solos en casa, y lo que hacemos nosotros es juntarle con la comunidad, juntarle con otros expertos que a lo mejor van pasos por delante, y todos sabemos que juntarte con esa clase de personas que ya han recorrido tu camino, te puede ayudar a evitar errores y a acelerar tu crecimiento. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias.